Encuentro tu cibeta, desde la noche llena Luz que se desaparece, amor que se va y no vuelve Pero que me suje al alma como un fuego que crece Y yo te sigo soñando, procurando que aparezca Ese amor que me hace falta, ese amor que me alimenta Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas Todo fue tan diferente, por ella Porque te fuiste Venga, tú te quieres casar Y no dejaste huellas Me siento triste, no encuentro tu silueta Es como un sueño del que no quiero escapar Y es que tu imagen no se pueda revelar Socio, búscala, dale pues síguela Si te la encuentras, dale bonita y convérsela Pero no pierdas tu orgullo de hombre Si ya te la gozaste, olvídala Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas Te enamoró su figura y su aventura Te dio de la que enjuicia o de la que enjuicia Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas Hasta de color ya cambiaron las estrellas Pero si no aparece papi, olvídate, bella Todo se cambió esa noche, esto ya se fue Las mujeres hoy en día tienen mucha babilla Te pasó por encima y no le cogiste la tablilla Todo se cambió esa noche, hasta el color de las estrellas Eso le pasa a cualquiera, ni una vez me pasó Si ella no quiere, dile que se lo perdió ¡Gracias! ¡Guau, mamá, guau! ¡Guau, mamá! ¡Guau, mamá, guau!